En desarrollo de una operación articulada, la Fiscalía General de la Nación, nuestro Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI de la Fiscalía, nuestra Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Policía Metropolitana de Medellín, presentamos hoy a la opinión pública un importante resultado. La captura del sujeto extranjero alias el Nene, sujeto vinculado a unos hechos ocurridos aquí en la jurisdicción de Bastidas, en el barrio Luis R. Calvo, en el mes de febrero, donde desafortunadamente perdieron la vida tres integrantes de una familia. Esta actividad de investigación, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos investigativos, nos permite presentar hoy la captura de este sujeto, el cual fue ubicado mediante desarrollo de operaciones de inteligencia y de investigación judicial en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Aranjuez, en donde también iniciaba con sus actividades delictivas. De tal manera que la institucionalidad, en cabeza de las autoridades político-administrativas, de nuestra Alcaldía Distrital de Santa Marta, de la Secretaría de Seguridad para la Ciudad, estamos desarrollando todas estas actividades para que los hechos que sucedan no queden en la impunidad. Seguiremos trabajando y ofrecemos interinstitucionalmente, mediante estos micrófonos, la recompensa de hasta 10 millones de pesos por el segundo sujeto que se encuentra prófugo, alias Tomi. Seguimos buscándolo, recibiremos la información, seguiremos de la mano con la comunidad para que todos estos hechos queden judicializados y ofrecer pronta respuesta ante los eventos sucedidos. Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Alcaldía Distrital, Secretaría de Seguridad de Santa Marta, seguiremos trabajando en equipo para que la institucionalidad sea la que reine en nuestra jurisdicción.